El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho Bienvenidos amigos a un nuevo video más, acá en el Pate Chucho, estamos acá en el famoso restaurante La Pema Estamos acá, carretera hacia Santa Rosa de Lima Así que he vuelto después de varios años amigos a venir a probar si mantienen o no la receta original de la famosa mariscada Que se ha caracterizado acá en este restaurante, que tiene dos sucursales Antes tenía otra sucursal en San Salvador, pero ahora ya no la tienen Esta es La Pema, este es el restaurante La Pema, que es digamos una de las originales que estaba desde un buen rato Y bueno, todavía se conserva lo que es el parqueo, como ustedes pueden ver, he llegado a la hora del mediodía Y estamos acá con unos amigos almorzando Así que vamos a ver qué tan, muchas gracias Qué tanto ha cambiado, pues miren, acá podemos ver Que se mantiene el restaurante como hace mucho tiempo con este techo alto Y bueno, hemos pedido lo que caracteriza a este restaurante que es la famosa mariscada Y aquí estamos con nuestro amigo Amilcar Penites Ahí estamos y con... Y el mero amigo Colocho Así que con nuestro amigo Amilcar y Diego Hemos pedido la famosa mariscada Así que Diego, tenemos acá la cámara Y vamos a ver si es cierto Ya sabe qué flipar, o no Vamos a ver Vamos a comenzar, amigos Esta mariscada Es una receta que ellos la han preparado En base a camarón, langosta Y creo que trae jaiva, si no me equivoco La... Más para acá, por favor, acércate Hay natural y con crema, ¿verdad? Acá podemos ver que creo que es la natural No es con crema No es con crema Me convence un poco Me convence Sí, tiene, 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 tiene más o menos ahí El toquecito de hace un par de años Cuando yo estaba joven Vamos a ver qué tan cierto es Pero... Vamos a ver Sí, es que... Tiene un toque, amigos Como les digo Bien peculiar, bien único Y estas son las tortillas de enredo Que hacen aquí Es casi como una pupusa de queso Miren Miren, miren Qué delicioso ¿Por qué le llaman pupusa de... Tortilla de enredo o enredo? ¿Por qué está enreda? A ver Pero... Mira La verdad el queso Los quesos de viento son muy buenos Los lácteos Déjenme contarles Sí Sí Acá Y aquí ¿A qué municipio pertenece? Santa Rosa de Lima Aquí estamos ya En Santa Rosa de Lima Mira Una de las cosas que yo pedía era El huevo Vamos a ver si lo traen Por aquí debe estar el huevo Está al fondo Vamos a ver Aquí está Este es el clásico huevo Que siempre va en toda mariscada Así que como les digo Es como en el pastel No a todos les gusta el huevo Pero bueno En el caso en particular mío Sí Estos son las langostitas Algunas veces según la temporada La langosta puede variar El tamaño Sin embargo Hoy nos tocaron Las langostas pequeñas No No fueron tan grandes Pero sin embargo amigos Cabe destacar Que le podemos echar Cheli Cheli Salsita O la puedes dejar así El chile Mira Y es hecho por ello mismo Mira De la tema Entonces acá Revolver 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 Para que pegue más Vamos a ver Vamos a ver Que tal Qué cosa está Más o menos Más o menos También si tú prefieres Le puedes echar también Limoncito Y le da otro Conquecito Así que Ay si me pego el chile No De veras que Este plato Sabe Muy delicioso Como les digo Si usted tiene Tiempo De no venir A la tema Le recomiendo Que Vuelva a venir Pero a este Al que está Camino A Santa Rosa De Lima El de San Miguel Tiene una variante Que no es igual Que ese Comentenme usted Se ha venido A los dos Yo Fui al de San Salvador Pero ese hasta quebró Porque No La receta No la mantuvieramos Yo Yo realmente Solo mastico Algunos Lo comen Pero Cada quien Porque después Va a estar ahí En la noche Ya sabes como Sin embargo Amigos Es otro Restaurante Que hay acá En la zona Oriental Del país Y que cuando Vengas a San Miguel Tú andes aquí En dirección A Santa Rosa Lima Puedas Tener la oportunidad De disfrutar De los sabores De hoy Como les digo Puedes pedir Tu cerveza Tu Tu bebida Carbonatada Tu refresco Como tú quieras Pero lo importante Es que la pasas Bien Por el momento Yo Aquí me despido Porque voy a seguir Disfrutando Humildemente Así como Disfrutamos Humildemente Del humilde Almuerzo Humilde desayuno Hoy este Es mi Humilde Almuerzo Así que amigos Espero que te haya gustado Este video Coméntame Si tú ya has venido A la Pema De Santa Rosa De Lima O Solo has ido A la de San Miguel Mira Ahí están sacando ¿Cómo se llama? La lagosta La lagosta Y este es el Cangreo 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 Entonces eso es lo que El Pate Chucho El Pate Chucho Que en la calle Que en la calle Que en la calle me llama Y que a un Pate Chucho Querida abuelita Nada le pasaba El Pate Chucho El Pate Chucho